Le agradecemos enormemente que nos tome la llamada desde Minnesota, en los Estados Unidos, allá en los linderos con Canadá, la especialista en patología, Loren Herrera. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la insuficiencia renal aguda relacionada con el COVID-19. Loren, muy buenos días. Muy buenos días, David. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para tu grupo y tu audiencia. Sí, David. Muy importante. La verdad es que el COVID-19 lo hemos asociado inicialmente con una enfermedad que afecta primariamente los pulmones. Sin embargo, los riñones son un órgano que también frecuentemente se encuentra afectado en la infección del COVID-19. La mayoría de los pacientes que se hospitalizan o una buena parte demuestran un compromiso del riñón manifestado a través de un daño agudo de la función renal. Y esa incidencia aumenta mucho más en pacientes que están severamente afectados por COVID y que requieren tratamiento en las unidades de cuidados intensivos. De tal forma que el entendimiento de lo que ocurre con los riñones en el COVID-19 es bastante importante para tratar de proveer el mejor manejo de estos pacientes que se encuentran bastante enfermos. A ver, entonces, esto va principalmente, aunque no exclusivamente, a quienes fueron hospitalizados, o sea, vivieron un COVID, digámoslo así, Loren, delicado. Y esto me lleva entonces a preguntar cuáles son los riesgos. Es decir, ¿a qué se va a enfrentar una persona que después de haber vivido esto del COVID y haberla pasado mal, ahora se enfrenta a una falla renal? ¿Cuáles son las consecuencias, pues? Sí, pues los pacientes que tienen unas comorbilidades de base, digamos, como diabetes e hipertensión, están más susceptibles a presentar un compromiso del riñón por infección de COVID. Si el paciente, digamos, tuvo una infección que tuvo síntomas mínimos, es probable que el riñón no se haya afectado significativamente. Sin embargo, si es una persona que ya tiene algún compromiso del riñón por ya sea alguna de estas enfermedades, es importante que esté bajo control, que se revise su función renal a través de sus médicos, de nefrólogos, idealmente, y para asegurarse que no ha habido algún tipo de compromiso por el COVID. Para los pacientes que ya están hospitalizados, lo que es importante es que se reconozca que el COVID puede afectar los riñones y se establezcan medidas para proteger los riñones desde muy temprano, desde el inicio, digamos, de la hospitalización, ya que eso puede mejorar los resultados a largo plazo con respecto a la salud del paciente en general. Muy bien. Entonces, además de esas comorbilidades como la diabetes, Loren, ¿hay algo que en estos estudios se haya encontrado respecto a la edad de los pacientes? O sea, ¿hay algún grupo que pudiera ser más vulnerable a desarrollar esta insuficiencia renal aguda con el COVID dependiendo de qué edad tienen? David, gracias. Esa es una excelente pregunta. El estudio que nosotros hicimos fue un estudio que se hizo el año pasado, digamos, con la variante inicial del COVID que estuvo afectándonos. Y en esa cohorte, la mayoría de los pacientes eran mayores de edad. Tuvimos algunos pacientes jóvenes. El más joven creo que fue 29 años. De tal forma que, pues, pacientes jóvenes también pueden ser afectados. Pero efectivamente, las personas de mayor edad, mayores de 60, 70 años, estaban, pues, vimos más pacientes en esa edad. Respondí tu pregunta. Creo que me habías hecho otra pregunta. Sí, sí, era justamente la de la edad y efectivamente, entonces, sí hay un factor, entonces, hay que atender. Ahora, Loren, también nos escuchan, además de público en general y además de quienes no somos científicos, también nos escuchan médicos, nos escuchan expertos en esta parte de la frontera entre México y Estados Unidos. Si hay alguien que nos está escuchando y quisiera conocer más acerca de estos estudios, involucrarse más en estos temas y lo que han encontrado en estas investigaciones, ¿hay alguna manera en que puedan acceder a estos datos? ¿Hay algunas publicaciones y dónde las pueden encontrar? Sí, el estudio particular que hicimos acá en la Clínica Mayo se encuentra publicado en la revista, se llama en inglés Mayo Clinic Proceedings. Ellos pueden tener acceso a este artículo sobre estudios de COVID en el riñón, en esta revista. Sin embargo, hay extensa literatura con respecto a cómo el COVID afecta el riñón en varias revistas médicas, algunas que puedo mencionar, Kidney International, el Journal of the Society of American Nefrology, estoy hablando todo en inglés porque ese es el nombre de los journals en inglés, Sí, claro, por supuesto. Pero, pues muchos reportes se han hecho prioritariamente en estos. También la Sociedad Internacional de Nefrología, ISN, tiene bastante información y la Sociedad Americana de Nefrología también tiene bastante información en su website sobre COVID. Un aspecto que quería decirte con la pregunta anterior que quise mencionar antes fue el hecho de que la cohorte que nosotros estudiamos fue del año pasado y es importante reconocer que en este momento estamos lidiando con una variante diferente que parece que puede afectar aún más pacientes jóvenes, de tal forma que no quiero crear la impresión de que solamente los pacientes de mayor edad deben tener cuidados con la infección del COVID. Esto debe ser para la población general. Claro, que es básicamente también el mensaje que hay que dejar con el COVID en general, aparte de lo de la insuficiencia renal aguda de lo que estamos platicando hoy, ¿no, Loren? Sí, estadísticamente hablando con las primeras variantes, los jóvenes no estaban tan vulnerables, pero la historia ha cambiado y, Loren, todos nos tenemos que cuidar. Estás, estoy totalmente de acuerdo y seguir las medidas preventivas, incluyendo la vacunación y el uso de mascarillas, que es muy importante para protegernos del COVID. ¿Con qué podemos cerrar, Loren? Por favor, un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan en ambos lados de la frontera, tanto al lado mexicano como quienes nos escuchan en el sur de California. Bueno, quiero cerrar con un mensaje para la audiencia general de desearles mucha salud a todos, pero también enfatizar el hecho de seguir las medidas médicas recomendadas de cubrirse la cara con mascarillas, mantener la distancia y la vacunación. Para los profesionales de la salud que siempre tengan en cuenta la protección del riñón, los estudios indican que lo que se genera es una respuesta inmune bastante fuerte, muy parecida a los pacientes que tienen infecciones bacterianas y que desarrollan sepsis, y que por lo tanto necesitamos proteger el riñón tempranamente en los pacientes afectados por COVID severamente. Loren, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este tiempo, por estas explicaciones, y a seguir entendiendo todo este contexto y, en resumen, que hay que seguirnos cuidando. Muy buenos días, excelente fin de semana. Lo mismo para ti. Que tengas un buen día y felicidades a todos. Gracias. Gracias. Es Loren Herrera, especialista en patología, platicándonos desde Mayo Clinic en Minnesota, allá en los barreros de Estados Unidos con Canadá, sobre este tema de la insuficiencia renal aguda relacionado con la COVID-19. Si usted desea más información, Mayo Clinic Proceedings es la vía a través de la cual conocer esta parte del estudio, que ya nos aclaró, tiene que ver con la primera fase de la pandemia prácticamente, y obviamente esto ha ido cambiando conforme han surgido las nuevas variantes, pero recupero esto que nos decía al final. Hay que cuidar, pues, a los pacientes de COVID, del riñón para, pues, en el contexto que nos acaba de explicar y en esas reacciones inmunitarias producidas por la infección, pues, evitar daños de carácter renal en los pacientes, sobre todo en los que nos acaba de poner en contexto que son los más vulnerables.